y lo que estaba al lado no es el otro ojo pero que es el mismo es el mismo, generalmente las pulgas de Van también son medias transparentes y tu puedes ver todo su interior como funciona el organismo, como funciona el corazón y Van, y porque, el otro día le estaba explicando a mi hija que tiene dos años y medio, porque todo era de dos dos ojos, dos oídos dos manos dos brazos y me decía, nariz una y a ella le extrañaba mucho pero es que la nariz es una porque está central pero tiene dos proporciones pero boca a una nosotros somos seres que estamos subdivididos por una simetría entonces buscando la simetría si tu haces una línea en la mitad de nuestro cuerpo vas a tener todo lo que tiene allá y lo que tiene acá pero ojo, no están así porque internamente al tener un corazón por eso es que el corazón está a la vida en el interior no funciona de la misma manera que afuera no funciona de la misma manera hay un obligo tú necesitas de la simetría porque todos los objetos están pensados para una simetría porque tú dices yo voy a levantar esto y lo puedo levantar pero ¿y cómo levanto el otro lado? necesito mi simetría para poder levantar para huir de allá y para huir de allá esa silla es simétrica esto es simétrico la asimetría es complicada ¿dónde se ocupa la simetría? en la arquitectura en la ingeniería ahí ocupamos un poco de asimetría pero ojo para ocupar mejor los espacios y todo lo demás pero pero el profesor un día deberá hablarnos respecto a en esta simetría como es la naturaleza en los animales por ejemplo los que son más depredados como tienen los ojos a los lados para ver y vigilar mejor y los otros que son cazadores como nosotros los tenemos adelante porque tienen una mirada tridimensional para calcular mejor distancia y todo y cachar cuándo saltar pero si les pierdas el caos es una manera diferente de ver claro libélulas que lindas la libélula que también es simétrica el matapiojo el matapiojo tiene una capacidad extraordinaria de que casi toda su cabeza son ojos decimos unos verdaderos caos como las mantis religiosas como las mantis religiosas pero ¿cómo va a tener tanto ojo? tiene tantos ojos que es yo diría que es la campeona mundial de los ojos ¿eso negrito que es un ojo principal o es solo el puntito? es un ojo subdividido por muchos ojos perfecto que son los que llegan a tener a 17 mil por lado ¿qué? ¿cuánto? 17 mil por lado y en algunos casos como promedio está sobre los 30 mil ojos pero eso mira en los ojos cada uno cada uno tiene un lente por lo tanto ve por cada uno de ellos y ese lente además está lleno de unos los llamémosle líquidos especiales que son los que tienen mira, mira, mira que linda esa imagen que son los que tienen la atracción de la luz ellos funcionan con unas descargas lumíricas en el fondo son como tornasoles por eso que tú pones la mano por arriba por el lado por acá cualquier cosa ellos detectan inmediatamente además el movimiento y la intensidad de la luz claro yo creo que ven de una manera que tú y yo no podemos entender porque es ver para adelante para acá para arriba para abajo o sea es como para el lujo el ojito tú tienes en este momento toda esta intensidad lujo si yo hago si yo hago esto mira tus ojos se oscurecieron completamente claro ahí hay más luz y aquí hay menos luz si yo lo paso a cierta distancia tú vas a notar ese cambio en este caso es pequeñísimo bueno en ellos tienen 30.000 ojos capaces de absorber la luminosidad por lo tanto cualquier cosa que se mueva al lado es un cambio lumínico entonces sabe perfectamente y no chocar y por donde vienen los ataques digamos claro en su sistema de defensa extraordinario es perfecto tiene telescopio para todos lados el bicho como tan sofisticado un ser tan chiquitito porque tener 30.000 ojos significan 30.000 aparatos oculares que tienen todos sus funcionamientos conectados y todos conectados además en estos conos maravillosos que se van conectando al cerebro y las descargas eléctricas son maravillosas uno no puede dejar menos que admirarse así como la ingeniería la inteligencia implicada en el desarrollo y supervivencia de estas criaturas que uno las ve de una tremenda humildad pero hay un trabajo hay una como digo hay una inteligencia ahí pero maravillosa digamos que uno no puede evitar bueno te acuerdas cuando tomamos el tema de lo que significaba la naturaleza lo pensó antes que es un tema que después posteriormente lo podemos retomar porque tengo muchos más ejemplos es allí donde queda demostrado como nosotros admiramos la naturaleza a las mamás que están en la casa lo que nosotros pretendemos decirle es que es maravilloso sorprenderse sorprenderse de esto de las cosas mira estamos hablando de los ojos mami vamos a hablar ahora de los corazones que es lo normal no necesito